Por completitud, bueno, aquí está la materia del funcionamiento del latch o del flip-flop como tal, o la manera que podemos construir un flip-flop a través de latches, aquí queda para referencia a ustedes, pero es básicamente seguir el diagrama de tiempitos que acabamos de hacer. Lo que tenemos que entender ahora es que tenemos un sistema secuencial que vamos a representar como un bloquecito cuya salida va a reflejar la entrada específicamente en instantes de tiempo que vamos a denominar flancos. Entonces, eso es lo que estaremos viendo. Lo curioso es que en los libros no lo explican con diagrama de tiempos detalladamente, por lo menos yo no lo he visto, lo intentamos hacer aquí en tiempo real para que vieran el funcionamiento, que es mucho más sencillo que leer texto, que describe el funcionamiento. Entonces, el flip-flop como tal nos va a resolver el problema de transparencia de los latches. El problema de transparencia de los latches, Steven, es que cuando tenemos C en 1, la salida refleja del estado en la entrada, aunque esté variando. Y eso puede llegar a ser un comportamiento indeseable. El flip-flop como tal viene y nos solventa ese inconveniente. Vamos a tener ahora una nueva señal que a partir de acá en circuitos secuenciales es la señal de control, señal de clock, que se conecta a la señal de control de los latches, que nos permite tener ese juego. Entonces, se convierten en algo bastante ventajoso. Lo chido de la clase de hoy es que ya vamos a ver cómo hacer circuitos secuenciales, cómo poner ecuaciones de circuitos secuenciales y cómo analizarlos. Y les había mencionado que si uno quisiera un flip-flop con flanco positivo, es agregar un inversor ahí a la entrada. Entonces, ahí tienen el diagrama del flip-flop de flanco positivo, es únicamente agregar eso. Y para símbolos, esos son los símbolos que vamos a utilizar a lo largo del curso porque vas a ver en el segundo examen de qué ponerse, hacer esos flip-flops o latches por dentro involucra mucho tiempo. Entonces, vamos a utilizar esos simbolitos de ahí para ahorrarnos esa parte. Lo que tenemos que ver es la manera en que los flip-flops en específico, que es con lo que vamos a trabajar principalmente, si es flanco positivo, la entrada C no tiene bolita. Si es flanco negativo, la entrada C tiene bolita. Esa es toda la información que vamos a tener. ¿Me vas a preguntar eso en el examen? Muy bien. Entonces, recuerden, eso tienen que ponerlo en la información que van a tener disponible. Y, Roberto. Esos son flip-flops maestros clavos, esos. Sí, son flip-flops maestros clavos, ese R, pero le vamos a estar dando énfasis en el curso a los D. Entonces, lo que me interesa es que visualices muy bien cómo vamos a utilizar los D. ¿Me explico? Perfecto. De hecho, acordate que hacerlo un D involucra, vas a tener la señal D y esta la conectas directo y esto invertido. Y así involucramos, así eliminados los estados indeseables donde teníamos las dos señales en uno, la SED y RESET. ¿Te acordás que eso lo indefinía? El D es únicamente hacer esto. Es un inversor, literalmente, dos cablecitos. Entonces, para editarnos ese inconveniente. Vamos a tener también, por si lo llegan a ver en sus hojas de datos, que me imagino ya han estado comprando componentes. ¿Ya compraste componentes, Brian? Sí. Está caro. No, bueno, importa. Hay flip-flops que tienen entradas directas. Entonces, vean qué curioso. Esto es un flip-flop D. Pero vean de qué tiene la señal SR negado. Esto se llama señales asíncronas. ¿Qué es una señal asíncrona, Steven? Entonces, repasemos todo lo que hemos hablado. Acá está el flip-flop. De la caja lo conectas en la proto. ¿Qué pasa? Nada, porque no lo has alimentado eléctricamente. Entonces, tienes que alimentarlo eléctricamente y prender la fuente. Prender la fuente, ¿qué pasa? La salida te da cualquier valor. Pero resulta que eso puede ser peligroso en sistemas del caos, donde un cero haga que la planta nuclear explote. Entonces, en buenos diseños secuenciales, usted apenas alimenta el circuito, usted necesita llevar el circuito a un estado conocido. Sin esperar clock, sin esperar lógica. Eso se hace a través de las entradas directas S y R. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento, indiferentemente del clock o de D, usted puede meter un cero. Vean de que es negado, vean que es bolita. Bolita es que es negado. Usted puede meter un cero acá para forzar un uno a la salida. Entonces, conectas el flip-flop, le pones S en cero y le pones un uno a la salida. Es negado. Es negado. Entonces, un cero guarda un uno. Y un cero en R guarda un cero. Acordate que cuando tenés esta ma en uno a uno, no le estás forzando nada y se comporta como un flip-flop D. Cuando las dos están en uno a uno, se comporta como un flip-flop D. Eso, eso es. Y, ¿cómo es que sí? Es igual como lo vimos bien. Correcto, correcto. Es exactamente el... De hecho, es sacar estas ma... Sacarle patillas a ese par de... Vean que, literalmente, adentro hay un latch de risa de sacar esa par de patillas para que usted las pueda modificar. ¿Me explico? Pero es para que sepan que eso existe y aquí, básicamente, lo que les permite es guardar un uno, un cero en cualquier momento que ustedes lo requieren. Entonces, ahora vamos a la parte más bonita, que es análisis de circuitos secuenciales.